hola bienvenidos una vez más a mi canal de carmela pérez blacks como están y aquí les doy la bienvenida aquí andamos con todo pues aquí tranquila disfrutando de la vida espero también que ustedes estén bien espero también que estén bien pues yo aquí estoy miren estoy en casita tranquila ustedes saben este pues aquí no estoy haciendo cosas muy pesadas cuidándome ahora voy a la tienda les voy a grabar fuera la tienda a la smart final ahí es donde me gusta y donde compro todo todas las cosas mayormente lo después voy a la 99 ustedes han visto el smart final me gusta porque es una bodega que se encuentra de todo ahí se compra por mayoreo y todo me gusta y tiene pues buenos precios también y este y la 99 me gusta porque también tiene buenos precios y pues y económica y pues ahí compro muchas cosas siempre me encuentro buenas cosas para que les voy a mentir me encantan esas dos tiendas si y ahorita es lo que voy a hacer voy a ir y lo voy a grabar ahí un poco ok este y ahorita pues lo único que voy a hacer voy a hacer voy a ir allá y luego ya regreso y no sé si les voy a grabar nomás un pedazo les voy a grabar ok bueno entonces nos miramos allá ok hasta el rato estoy en la smart final voy a entrar a la tienda una bodega tienen de todo vean ya les he puesto videos por eso nos gusta que graben uno por los precios de las desaladas que ricas 10 dólares aquí en esta mesías por aquí ponen lo que está en especial pero ya lleven naranjas manzanas ya tengo la casa aquí en esta mesías me voy a tomar poco a poquito ok a carmen le gustan estos oscuris uff oye le digo que ella se muere por estas cosas a ella le gusta mucho lo dulce nos me preguntan por qué ustedes han de saber ah frijol vamos a ver si hay frijol aquí aquí están todos los panes aquí están los pollos rostizados valen 9 dólares 8.99 9 dólares a veces llevo pero ahorita ya llevo pollo loco este es pollo rostizado y el otro es pollo loco lo llevo con macarrones cheese macarrones con queso y luego puré de papa ahorita vamos a ir allá donde están las carnes aquí está la nieve luego está congelado nosotros vamos hoy ya que estamos aquí nos vemos nuevemos todos eso nos vemos hus Tenía tiempo que no les hacía un video así, es que como que me daba vergüenza grabar en las tiendas, ¿sabes? Las verduritas, engeladas, están ricos, ya nomás los pones en el microondas y rápido. De todo, miren. Camarroncitos, con coco. En realidad no me gustan con coco. Me gusta que estén empanizados, pero no con sabor a coco. Aquí la bolsa, miren. Congelados, 21 dólares, cuesta la bolsita. O sea, que también depende de la marca, no crean. Esa que dice First Street, esa es como local. Todo que dice First Street, ahí miren, eso. Son cosas de la tienda que están a precios reducidos. Aquí están los guris, las cosas ricas que nos hacen engordar. Pero que nos encantan. los niños, adultos, me encanta esto. Especialmente a nosotras, que estamos gordas. A mí me gusta los chicharroncitos. A mí me gusta los chicharroncitos de hacerlos así con salsa verde. Los muelo para hacer gorditas. Miren, ya todo lo que llevo aquí. Les voy a enseñar, porque ya cuando llego a la casa, no les puedo enseñar. Aquí le llevo a Carmen una soda. Miren. Leche, cereales, cereales para mí. Es este. Es de la marca, miren. Podría ser Cheerios, pero no son Cheerios, son de esos y son iguales. Y es una cajónonona. Estos le gustan a Carmen. Sí, le encantan. Ahora sí, este, yo pensaba ir al pollo loco, pero siempre no. Realidad. Y esto es lo que llevo. Siempre sí me voy a llevar este polvo. Este polvo está bueno, porque es bueno comer frío, todo. Tiene mucha proteína. No viene mal. Estos son los insures, ustedes saben. Estos los llevo a Carmen, porque Carmen lo come muy bien. Y con uno de estos es como si se comiera una comida. Tiene proteína. Esta proteína tiene 9 gramos. Tiene calorías. Pero está bien, la caloría es buena. No come en caso. Y ya, que se tome uno de estos al día. Sí. Aquí están los mariscos. Así se llaman. Sí. Mariscos. Todo tipo de mariscos. Y ahora no voy a llevar. Mariscos. No sepan barruchas, ahí están, miren. Tampoco voy a llevar. Tengo muchas. las salsas con los espaguetis, tortillas entonces pueden ver que aquí vamos a ir a la sección de los latinos chocolate la abuelita saben que me tengo que llevar un mole las sopitas, magritos, galletitas, chilito todo, 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 todos los papamales, los aceites, miren, miren de todo manteca, aceites, ketchup, mañonesa, taza saben que hasta aquí llegamos ya voy a pagar estoy cansada, ya me voy para la casa eso me voy a pagar más hay una línea abierta oh, aquí voy a pagar con ella ya